Aquí nos metemos con artistas internacionales de primer nivel. ¿Quién? ¿Quién? Con nosotros. ¿Quién, Diegui? ¿Está acá atrás? Está acá atrás, sí. Creo que sí, bueno, no sé. Carlos Vives y Sebastián Yatra. ¿Cómo está la boda? No lo puedo creer. ¿Cómo está la Argentina? De Rubén Ponta. ¿Cómo está la Argentina ahí? ¿Cómo está la Argentina? ¿Cómo está la Argentina? Hola, Diego, ¿cómo está? Hola, Sebastián. Aquí viene con el Sebastián, está ahí atrás, que está enamorado. El otro día había venido con su pareja, con Dini, y hoy trae... ¿A ti no trajo quién es? Me gritan cosas de cariño. Sí, es que es Juan Bosca. ¿Quién era Sofía? Bueno, Sebastián Yatra y Carlos Vives, gracias por venir. Una vez más. Estamos viviendo como sensaciones encontradas porque... Somos compatriotas. Estamos felices de estar acá, pero a la vez tristes porque Tini no ha querido venir. ¿Por qué no quiso venir Tini? No tenía ganas. No, no tenía ganas. Cuando le dijimos dónde veníamos. De vuelta lo quiso. Se quedó durmiendo. Se quedó durmiendo. Y Carlos siempre está con buen humor. Siempre, siempre con la alegría colombiana. A ver, la gente ahí está. ¡Siempre con el vallenato! Siempre moviendo ahí las cachas. ¡Siempre con el vallenato! ¡Es una vallenato! ¡Con alegría, con sabor! ¡Vamos a Colombia! ¡Vamos a Colombia! Compatriotas somos. Perdón, Lizy, venga, venga. ¡Ay, qué lindo! Lizy Tagliani, qué bella eres. Lizy Tagliani, qué bella eres. Tú eres una cotorra, mira lo que parece. ¡Ay, pero mira! ¡Un secar ropa trabado! Me encanta lo que me dijiste. ¿Se gusta? Sí. Bueno, bueno. ¡Eh, no, no! ¡Bueno, no, no! Tienes razón. ¿Qué te llené? ¡Eh, no me vas a hacer una escena de celos, Leo! ¡No me vas a hacer una escena de celos! Mirá que nos separamos. ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos, nos arreglamos! ¡Demos bien un momento! ¿Tienes este salario? Eh, no, es la pareja. ¡Leo, Leo! ¡Es la pareja! ¡Qué buena la alegría! ¡Qué buena tener pareja! ¡Qué bueno! ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Qué le pasa a la pareja de Colombia! Carlos es constantemente así, Carlos. Es un homenaje a la felicidad, a la alegría. ¡Está venido! ¡Ay, Carlos! ¡Ahí está toda la gente que ha venido a verlo! ¡Dale! ¡Muchas un pony! ¡Vamos! ¡Mucho power, animal! ¡Never pony! ¡Never pony! ¡Never pony! Aquí estamos los dos. Van a hacer un éxito. Yo quisiera aclararle que en el estado de semi-tristeza en el que estoy por no tener atinidado, es muy probable que no me salga muy bien lo que vamos a hacer. ¡Está enamorado! Lo voy a hacer medio bajo, debido a que yo tengo que, de alguna forma, transferir y demostrar el estado. Toda la gente que ha venido por ahí, lo sé, les quiero preguntar a nuestros amigos, invitados, ¿qué prefieren? ¿Si una versión media baja, media apagada? ¡Arriba, arriba! Eso, estén ya trapo, ponele. Vamos a tratar de que salga lo mejor posible, pero estoy en un momento en que no tengo a mi pareja al lado. Estoy preparado para ver un show internacional, así que voy a ver. ¿Show internacional, eh? Sí. Uruguay. No, no, estoy muy entusiasmado. Vives, me encanta. Continúa y está como Carlos vive, viene arriba, me gusta. ¡Claro que sí! Siempre arriba, mira, 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 ¿cómo se ve? Ahí, ¿alguna recomendación? Con todo, con todo. Vamos a tratar de no tener a todo. Vamos a tratar de desilusionarlo, ¿sí? No, dale, pensá que te está viendo aquí ni del otro lado. Se trabó, guarda y se trabó. Para. Bueno, dice Sebastián, está medio apenado. Yo quiero un aplauso para ver si le levantamos a nada. ¡Vamos, vamos, vamos! A ver si le ponemos un aplauso de huevo acá, eh. Bueno, están listos entonces para comenzar y van a cantar aquí. Carlos y Sebastián, robarte un beso. ¡Vamos, vamos! Son muchos años que pasaron sin decir te quiero, y en verdad te quiero, pero no encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser la luz. No puede ser que he encontrado todavía las palabras, y en esta noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, aunque por dentro yo te gritaba, déjame robarte un beso. No puede ser que me llegue hasta el alma, como un mañanato de esos viejos que nos gustaba. No puede ser que me gustaba, sé que sientes mariposas, y yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un mañanato de esos viejos que nos gustaba. Déjame robarte un beso que te enamore y no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un mañanato de esos viejos que nos gustaba. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un mañanato de esos viejos que nos gustaba. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un mañanato de esos viejos que nos gustaba. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un mañanato de esos viejos que nos gustaba. Déjame robarte y tú no te vayas. No sé si la devolución, pero por lo menos, ¿qué les ha parecido esta performance? Perdón, el público ya ha dado su veredicto, espero que no haya una contradicción. Él ha apoyado incondicionalmente. Pero no se dejen influir por el público. No, primero, sí, perdón, perdón. Guarda, guarda. No, decirle que está muy bien elegido, está bien elegido el nombre de la canción, Robarte un beso, son dos ladrones, pero bueno. ¡No! Segundo que no sabía que Yatra era cubano, es medio cubano. Porque hemos cantado, hemos bailado, la gente no ha aplaudido, ¿qué pasa? No te da el personaje con nosotros. No te da el personaje con nosotros. En la pista, en el escenario, he compartido el escenario con Maluma, con J Balvin, no he visto esto que vi hoy acá. ¡Qué barba! ¡Qué aplauso! Al teatro lo vi un poquito olvidadizo de los temas, pero debe ser por toda esta cosa de Tina. Es por el tema que no tengo a Tina al lado y la extraño. Pero a mí me gustó mucho, me gustó mucho. Bien, 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 bien. Yo quiero que me cuenten qué significa eso del vallenato. El vallenato es un ritmo colombiano, como la cumbia, un poco más... Carlos, lo representaste muy bien el vallenato. ¡Claro, el vallenato! Sí, claro. Yo hace años no soy un vallenato. Pero, por ejemplo, ve que dice... Mirá, mirá eso. Eso es vallenato puro. ¡Excelente! Eso es, eso es el ritmo de vallenato. Vallenato puro. Me encantó. Es el ritmo de vallenato. O sea, es una ballena cantando vallenato y ya. Buscás en Google vallenato y aparece eso que hiciste recién. ¡Perfecto! ¡Bien, bien! Bueno, ¿algo más? Me ha gustado muy bien el vallenato. También. ¿Está bien, Lizzy? ¿Qué le pareció? ¿Qué te pareció, Churri? Me encantó, me encantó el power que le puso... Carlos Vives. Carlos Vives. Sí, sí. A él le gusta todo. A mí me pareció interesante el poder de contagio que tiene Chatrán. Chatrán. ¿Qué? Chatrú. Chatrán. Chatrán. Yatra, yatra. Porque entró triste. Sí. Y nos puso triste a todos porque es una porquería. ¡No! A mí no me gustó. Me gustó el gordito que baila, el vallenato me gustó. Pero el otro. Con taquías tristeza, Chatrán. Yatra. Pero igual te doy hasta que Patricia Burrich se peine. ¡No me robaste un beso! ¡No, no!